Esta es una cumbia con mucho sentimiento para ti señor Con los ojos cerrados, hincado ante tu altar Puedo ver mi pasado, mi torcido anda Cuantas veces me hablaste, no te quise escuchar Vengo cansado y sin fuerza, yo te vine a buscar Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que le falta tu amor, que tiene sed en ti Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que le falta tu luz, para poder seguir Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que tiene que morir, para poder vivir Saborcito Adoración Un día ahora no le deje a mi señor Tú el alfarero, y yo el marroso Modela mi vida, haz tu parecer Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a trancorar Pero en el proceso, te voy a sentir llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una sonrisa, entonces, una sonrisa Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una sonrisa, y la sonrisa No Black Lives Matter Y quiero que abraz takim bien la persona Señor, con tus suaves manos, toca mi alma Toca mi alma, Señor, toca mi corazón Que hoy yo quiero sentir tu presencia y saber que me amas, Señor Toca mi alma, Señor, porque yo he pecado Me confieso, de todas mis culpas, pido perdón, Señor Toca mi alma, Señor, sana mi corazón Porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas, Señor Toca mi alma, Señor No permitas que siga en el fango Descarga mi vida, Señor Oye, esto es un cargamento musical de mambo Gózalo 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 Gracias.